La, 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 la San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas Pastores venís, pastores y adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. La, 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 la. Oiga a usted, señor José, no le guste la vida, que se asustará el niño, con esas barbas tan largas. Pastores venís, pastores y adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. La, 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 la.